¿Te diste cuenta de lo que hiciste con todo esto? Prefiero no saberlo. Yo creo que debes saberlo. Le mostraste a Daphne lo poco que importan mis opiniones y cómo me pasas a llevar. No seas ridículo. Muchas gracias. ¿Vas a empezar otra vez? Fuiste tú la que empezó a opinar. Ay, sí, claro. Chicos, pueden callarse. No me voy a hacer un momento para gritar. Lo que dices no tiene sentido. Buenos días. Hola, querida. Bienvenida, Gumus. ¿Cómo estás, querido? Bien, pero estaría mejor si dejara de escuchar gritos. No se enojes conmigo, Mehmet. Todo esto es culpa de tu hermana. No me digas. Sí lo es. Ay, Dios. A ver, chicos, ¿qué es lo que pasó? No importa, Gumus, salgamos. O me volveré loca por culpa de este hombre. Espera, Pinar. Vine aquí a hablar con mi marido. Por favor, no me dejes, Gumus. Lo verás en casa más tarde. Ven, vamos.